En esta reunión nosotros como paritarios que representamos a los trabajadores de la educación expresamos un mandato que traíamos en un congreso de ACMER que era plantearle a los paritarios que representan al Estado Provincial la necesidad de tener una oferta superadora de ese 4 y 16, 4 de agosto y 16 puntos en septiembre que fue rechazada por el congreso de nuestra entidad que se desarrolló en Rosario del Tala. Luego el gobierno plantea como contraoferta aumentar 3 puntos en agosto que estaban 4 a 7 y los 16 de septiembre que sean 3, o sea siempre dentro del 20% pero en un esquema no de 4 y 16 sino de 7 puntos y 13 puntos. Bueno nosotros como paritarios no teníamos mandato para que esa reformulación la podamos llevar a las escuelas por lo tanto volvimos a plantearle a las representantes del Estado Provincial la posibilidad de mejorar esta propuesta. El paro es un planteo del congreso, es un paro que tiene fecha para el día viernes pero que claramente ese paro está condicionado a la posibilidad de mejorar nuestra oferta por eso nosotros teníamos un emplazamiento hasta el día jueves, vamos a esperar hasta mañana para ver los pasos a seguir. Nos trajimos que resultó de la compatibilización de los mandatos de las asambleas que se realizaron el día lunes de dos horas por turno, la cual considera insuficiente la propuesta realizada por el gobierno la semana pasada y solicita al gobierno realice una propuesta superadora. El gobierno cuando toma la palabra dice que la propuesta que tiene es adelantar un 3% que era para septiembre al mes de agosto, pagadero por complementaria y en septiembre nos pagaría un 13% en vez del 16%, motivo por el cual se considera que no es una propuesta que requería bajada a las bases, se seguía considerando insuficiente. El gobierno pasa un cuarto intermedio a lo efecto de hacer las consultas pertinentes y reanudada la sesión, nos informa que no tiene una oferta superadora en este momento. Nosotros quedamos a la espera hasta mañana, que es el plazo que habíamos informado y a partir de así la comisión directiva AMET está facultada a realizar medidas de acción directa en conjunto con los demás gremios sindicales dentro del Frente Gremial. Para estar dentro de lo legal, dentro de paritaria, nosotros, los paritarios docentes fijaron que hasta mañana jueves al mediodía era la fecha que se esperaba si el gobierno podía convocar a una nueva audiencia a entregarnos una oferta superadora. Caso contrario, a partir de así decidiremos cuáles son los pasos a seguir.